Música La primera que está prevista ahora es la mía Voy a intentar Clayna muy breve Lo más breve posible para que mi contribución no o ayude a que esta sesión se alargue necesariamente y a las cosas estemos todos fuera de aquí como está previsto. Es una contribución que yo creo que se puede expresar en poco tiempo, porque aunque recoge el trabajo que hemos hecho, el fondo se apoya en un trabajo de muchos años, desarrollado aquí en el primero departamento de urbanismo, después en el Instituto de Urbanística, que ha acumulado una tradición muy larga de análisis de puntos históricos, pero en especial también de Valladolid. Solamente en la última época hemos utilizado ese, digamos, llegado a esas contribuciones y hemos extendido un equipo que somos tres personas, Alfonso de Valer Mora, Clara Fernández Sánchez y yo misma. Hemos añadido un granito más a esta reflexión y la hemos querido centrar en un año muy particular, que es la calle Platerías de Valladolid. Voy a decir primero qué es lo que creo que tiene de interesante, si es que tiene algo de interesante, lo que voy a contar. Y por esto mismo voy a acabar. Es curioso porque al largo de esta mañana hemos oído mencionar varias situaciones que yo creo que a lo mejor hay que tomar conciencia de su paralelismo en el tiempo. Se ha citado aquí como en Francia un libro de la referencia en los años finales de los años 60, principios de los años 60, ha sido el de Renovación Urbana y Cambio Social en Anglicua. Sobre esas mismas fechas, Rousclas inventaba el término gentrificación, gentrificación, gentrification, en el ámbito anglosajón, para referirse a un proceso de cambio, de expulsión de las clases populares en beneficio de clases medias en algunas áreas del Reino Unido. Que luego lo ha popularizado, lo ha desarrollado y ha sido muy interesante en la creación que ha producido en torno a este concepto de la geografía radical, fundamentalmente de la mano de Miguel Smith. Y en los años 70 también, en Italia, y al calor de las expulsiones italianas también en España, se hablaba, Alfonso Alvarez Mora, es uno de los protagonistas de esta situación, del problema de los centros históricos asociado a lo que entonces se llamaba la expulsión de las clases populares. Tres países, o cuatro países, y tres, digamos, maneras de enfocar una situación que de alguna manera se prolonga hasta nuestros días y que esto que voy a presentar muestra en un análisis de caso muy detallado. Me interesó mucho cuando Loic dijo, retomando las palabras de Isabel Bacuch, que estas cuestiones necesitan un análisis en el tiempo largo. Y de hecho, es lo que voy a proponer para lo que hemos hecho para la calle Platerias. Un análisis de la evolución edificatoria, de la evolución social, sociodemográfica, y de la evolución de las declaraciones de patrimonio, patrimoniales, desde 1955 hasta nuestros días, medio siglo, sobre dos manzanas que conformen una calle bastante emblemática de Valladolid. ¿Por qué hemos elegido estas manzanas? Primero porque son residenciales. L'équipe de Valladolid a beaucoup travaillé sur des questions sur le patrimoine et l'évolution de la ville historique. Et ce que présente Maria, c'est un travail de détail très précis sur la calle Platerias, qui est dans la vieille ville, avec l'idée d'Isabel Bacuch, qu'il faut étudier ces questions-là sur le temps long. Après, il faut considérer aussi que depuis les années 1970, au moins en France, avec tout le débat sur la rénovation et le changement social, la réhabilitation, Ensuite, en Angleterre, avec, je ne vais pas l'oublier, une certaine géographie radicale qui a fabriqué la notion de gentrification, aujourd'hui très très largement diffusée. Et puis en Espagne, avec également une approche très critique de ce qu'est le changement et les expulsions des classes populaires des centres historiques et des travaux de la maresme, en France, la maresme moral, qui était pensable, en France, très très embématique. Je voudrais qu'à citer la tesis de Víctor Pérez de Begui, que nous étions ayer, en la que se ponia par le fieste comme une accordation très importante en le cas de les casques historiques de notre région, entre la catalogation et la ruine. Beaucoup de choses que se catalogan terminent en arruinadas. Bien, lo que nous intentons faire est en train de faire des correlations entre patrimonialisation, evoluion de l'edificatoire, le parc residencial, et l'evoluion social ou sociodemographique. Pour que ? Pour essayer de concretiser, pour un cas, pour Valladol, que a signifié la patrimonialisation. Et ce que je veux montrer, ce que je veux dire, si je ne me donne pas de temps, c'est que, c'est la patrimonialisation contre ce que pourrait imaginer, ne se a supposer la conservation, ni siquiera de la edification. La patrimonialisation a sido compatible et se a operé au même temps que la destrucció tipomorfologique de l'area que vamos a estudiar. Opera, ça si, sur la image, sur une certaine image du espace public et, en ce moment, a formé, je ne crois pas que soit de manière intencional, mais les faits ont été ainsi, la patrimonialisation de la Calle Platerías au cours de 50 ans, se demuestra comme une espèce de mecanisme pour la formation d'une réserve de sol, cuis bénéfices immobiliers se obtiennent medio siècle plus tard. En ce sens, la patata que proposait ayer José Luis Lagana, de desamortisation contemporaine, me semble que est assez significative, que peut être appliquée en ce cas. Il y a autre question que je veux insister, que est partie des réflexions que nous avons développé et c'est la importance fondamentale des contextes locales. C'est-à-dire, le urbanisme, à propos de la doctrine urbaniste de la que nous avons avalé, nous avons maintenant en les últimes décadas, nous avons un interesse très grande pour les processions dans les grandes villes. Sin embargo, les processions se déclinrent en local et les conditions des petites villes, ayer parlons de Avila aussi, peuvent être absolument determinantes en le devenir des processions urbanistes. Ayer non mentionaba Ángel Hernández en algunas contradicciones que se ponen a apreciar entre lo que se planifica ou se concibe et lo que efectivamente se realiza et je crois que en l'aventure on peut faire extensiva cette réflexion. Faut savoir qu'en facteurs se operent en cela. Et puis, une question que je veux subrayer est quelque chose que nous a fait beaucoup penser à Avila, à Avila, à la première, à Miguel, à Avila, à la première, que j'ai travaillé en nos últimos días et c'est la difficulté d'acceder tiene que ver que se convierte en inaccessible, inencontrable. Frente a isto, l'Institut de Urbanística atesora a alguns documentos que corresponden a planeamento que la misma producid. Et, de hecho, ce que je vais vous montrer n'aurait a été possible de faire si n'aurait a été parce que, depuis des dixous dix ans, en un archivier avec le que nous avons des recursos pour maintenir adéquamment, nous avons la information urbanistique producée en 1985 en l'occasion de la redacine du premier avance ou, en un avion très long, du plan spécial du Centre Histoire de Mariano-Liz. Cela se a convertit en une fonte qui a été fondamentale et qui n'explique et qui n'a plus. Il faut vraiment considérer que la protection patrimoniale porte en elle-même un peu conduit assez fréquemment à la destruction. Donc, exactement à son contraire. Alors, c'est tenté par le travail de Victor Pérez et Gliuz qui a fait une présentation il y a qui me dit qu'on n'était pas là à partir des villes et petites villes et bourdes de Castille où le classement est le préalable à un état de ruine. Ensuite, ça conduit à un état de ruine. Ensuite, il faut considérer aussi qu'il y a dans la rue des Platélias le processus de patrimonialisation est une sorte de mise en réserve du sol urbain et de ses potentialités pendant des années jusqu'à une valorisation sur des principes radicalement différents de ceux qui avaient été nancés au départ et qui s'opèrent tardivement et aujourd'hui. D'où l'intérêt d'un travail un peu sur le moyen terme et dans le détail. Alors, on est aussi un peu fasciné notamment en Espagne par ce dont apparaît tout à l'heure Corinne, à savoir les grands plans qui sont les seuls dignes d'intérêt, les grands stratégies métropolitaines, etc. Donc, en oubliant les impacts locaux et de détails encore une fois. Donc, voilà pourquoi il faut travailler encore à l'échelle d'une rue comme celle-là et du coup, les ressources documentaires et les données statistiques qui ont été accumulées dans ce cas-là au moment de l'élaboration du plan de 1985 par des urbanistes qui, à ce moment-là, ont préparé les travaux du moment sont devenues une ressource documentaire absolument essentielle pour faire ce travail. L'effet pas de faire les grands plans c'est qu'il y a tellement de données croisées, complexes, accumulées, et aujourd'hui on en produit beaucoup, que lorsque le grand plan est adopté, eh bien, il est déjà désolé. C'est vraiment une tendance très lourde qu'il faut prendre en compte. Le cas de l'estudio est marqué dans la pantalla. Ce sont les deux mancanes que forment la calle Plateria. Les avons escogido parce qu'on corresponde à trois générations de patrimonialisation. La première serait la de l'Aria Roja, que est la declaración du conjunt d'historique artistique. C'est très intrincant, fondamentalement, salvaguardant monumentaux. La seconde serait la du perímetro negro, que serait la de l'Empraie 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 d'Iniciada en 1985 et aprobada definitivamente en 1997. La tercera serait l'Empraie d'Azur, que serait la de l'Area de Rehabilitación Integrada de Plateria y de Catedral, que serait la generación de rehabilitación, de fomento de la rehabilitación y de intervención directa de los poderes públicos en esta área de la Catedral. El naranja est la ocupation de la ciudad de Bañadolid a meilleurs du siècle XIX. Esta es la calle Platerías, una cartografía del siglo XVIII y unas fotografías del siglo XX de diferentes épocas. La siguiente imagen hace referencia a la situación tan diferente dentro de esa ciudad antigua, en la que la evolución, como se puede ver, es muy distinta de los arragales históricos a algunas calles del centro más, del núcleo más central. La mayorización de la ciudad, me estaba comentando Cedric, parece que ha sido bombardeada, pero nunca cayeron bombas en realidad. Cayó un sistema inmobiliario fundamentado sobre la actividad de pequeños propietarios, pequeños promotores. Esta actividad fue verdaderamente manera de producir ciudad en la que estos intereses condicionaron la no extensión durante mucho tiempo en favor de la renovación continua del casco, de la construcción de la ciudad sobre sí misma, generó una fortísima evolución en negativo del casco histórico hasta los años 70, cuando la destrucción del caserío era más fuerte. Una pérdida de población al tiempo de las demoliciones y una recuperación muy fuerte a partir de ese año. Estos datos generales, si los miramos más detenidamente, son distintos según los distritos. En algunos, nosotros vamos a estar en el quinto, esas demoliciones y pérdida demográfica fueron más profundos, en otros más periféricos dentro del propio casco fueron menos acentuados. Las zonas más populares ganaron población mucho más intensamente que las zonas más centrales, donde la recuperación fue un poco más lenta. Fíjense en los años, en el vaciamiento calculado para el año 85 desde 30 años antes, se calculaba que en la calle Fraterías la población había disminuido entre el 40 y el 70%. ¿Puedo decir el año 85 desde 30 años? ¿Puedo decir que en el año 85 desde el año 91, y a varios périmètres de protección engoîtée en la calle de 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 la calle? Entonces, hay que tener en cuenta los elementos de la situación urbana y la evolución del paisaje urbano, que es un resultado de una conjunción bastante fuerte que muestra este gráfico. Hay que tener en cuenta de dos pequeñas operaciones inmobiliarias, pero que van todas en el mismo sentido. Y eso es lo que caractérise la vida histórica, con esta crisis muy fuerte, que es una especie de crisis centrada en la fin de los años 70, y desde un proceso de recuperación patrimonial, con también problemas de interventión inmobiliarias, y estamos hoy en el término de este ciclo. Entonces, hay que considerar esta evolución en la sangre. Además, a la vista de estos gráficos hay que recordar algo que Alfonso de Valdemar lleva décadas diciendo, y es que no se puede separar esta evolución del centro histórico de la construcción de las periferias masivas de esta misma época. Son dos lógicas, no son distintas, son absolutamente complementarias. En el centro histórico, las demoliciones y sustituciones han sido muy fuertes en un período hasta los años 90. Si lo tomamos en términos relativos sobre la edificación antigua existente, tampoco a partir del período de protección del plan especial del centro histórico, la intensidad de las sustituciones se ha paralizado, sino que esta gráfica, que es la de las sustituciones residenciales, se ha decelerado, pero se mantiene hasta la actualidad. Bien, estos tres colores significan tres períodos, del año 55-60 hasta la primera declaración patrimonial, 1978. Los colores naranjas, vamos a ver, son el período en el que el plan especial del centro histórico tiene un perímetro y se desarrollan los trabajos, pero no se aprueba, un período larguísimo. Y desde el año 97, en el que el plan especial del centro histórico está definitivamente aprobado, hasta la actualidad. En el año 2001, casi inmediatamente a la aprobación del plan especial del centro histórico, se va a declarar el área de rehabilitación integrada de Platerías Catedral, que se finalizará en el año 2004, aproximadamente. Vamos a ver la correlación que se plantea entre estas fases de patrimonialización, la evolución de la edificación, la evolución de la población y cómo todo esto desemboca en este fenómeno de gentrificación, si queremos llamarlo así, que es una pérdida de población masiva y la población que hoy ocupa tiene un contenido social, es una clase de los grupos sociales distintos, o mejor dicho, repartidos de otra manera que los que se podían identificar en 1955. En esto, el patrimonio ha jugado un papel, y yo quiero que veamos qué papel ha jugado, y además, insisto, no voy a poder desarrollarlo más, todo esto mediado por las estrategias y la manera de desenvolverse en nuestra ciudad el sector inmobiliario. En el año 85 tenemos varias informaciones, por ejemplo, esta habla de la tasa de paro en las dos manzanas que tenemos aquí, son datos tensales, por tanto, no aparecen solo las dos manzanas, pero tenemos una tasa muy alta dentro del centro histórico de parados, de Schomburg. Aquí tenemos una tasa muy alta de patrones con asalariados, es decir, el otro extremo del espectro social. Las dos cuestiones, lo que podemos asimilar con las clases más bajas y la que podemos asimilar con las clases más altas, comparten el espacio de la calle Platerías. Y esto es un levantamiento hecho aquí en la escuela, por los que éramos estudiantes de tercero de arquitectura de la época, un levantamiento que nos habla de un tejido urbano que todavía guarda las características del tejido medieval. Y esto son cuatro períodos más o menos en los puntos intermedios de estos tres colores que he embarcado antes. ¿Qué es lo que se ve? Tenemos arriba el origen de la población, el lugar donde nacieron. Pero me interesa especialmente los dos de abajo. Por un lado las categorías socioprofesionales y por otro lado la evolución de la población y sus edades. Voy a detenerme solamente en esto. Fíjense, en el año 1960 el padrón de población municipal daba una categoría relativamente grande de obreros y empleados, una franja muy pequeña, vamos a ver, al final no he metido las cifras, pero una pequeña franja de profesionales con título universitario y una franja un poco más ancha de empresarios y rentistas, gente que vive de sus ingresos de capital. En el año 1984, luego vamos a ver, cuando ya está declarado el bien del patrimonio, la primera declaración patrimonial, los bienes protegidos de la piqueta, como dice Alfonso, pero no de la ruina, el mismo fuente nos da una disminución casi hasta la desaparición de esas dos categorías que podíamos identificar con las categorías socioprofesionales características de las razas medias. Y cuando volvemos a las fuentes estadísticas en 2001, para 2015 no hemos podido hacerlo, pero es otra historia que ya desarrollaremos en otro momento a propósito de las fuentes estadísticas y su evolución, nos encontramos que los obreros y empleados no han desaparecido totalmente, se han visto reducidos. Pero el cambio sorprendente, realmente importante, es este. El porcentaje que preocupan los profesionales con título universitario y los empresarios y rentistas. Este es lo que vamos a identificar con ese fenómeno de engorbesamiento, identificación, etc. La población se ha reducido a un cuarto prácticamente, a un cuarto. Y lo que sorprende también, en nuestro caso, es que el envejecimiento, si está en una ciudad media de población relativamente normal, el envejecimiento desde el año 2001 hasta nuestras fechas ha sido verdaderamente acusado. Si, hay una hipoteca importante, un cuadro, es que no se puede considerar la evolución del tissue ancien como también, desde los años 70, se han productora una pareja muy predicación de la ciudad de Bahía Briggs. Y luego, toda la ciudad de Métropole ha evolucionado. Y una otra pregunta, en esta historia del centro histórico, de la ciudad anciana, finalmente a un momento en el proceso de sustitución residencial, de reconstrucción, de renovación, s'arrate. Y hay diferentes análisis de la población, en términos de categoría social-profesionnaire, y ahora que hay un tissue absolutamente médiéval, que ha sido conservado, porque el cahier de la Scatalia es una operación de recuperación urbana del XVIe, de la fin del Moyen-Oge. En el siglo XVI. Entonces, hay un tissue que resta casi intacto hasta los días, pero, por ailleurs, hay un enorme cambio social que se ha producido durante las últimas últimas décadas. Entonces, el proceso de patrimonialización es un des aspecto. Y hay que saber cuál parte, la prisión, y si los auríers no han desaparecido, lo que se ha producido durante las últimas décadas, lo que se ha producido durante las últimas décadas, y esta categoría de pequeños patrón y rentier, que se ha producido durante las últimas últimas décadas, y que se ha producido durante las últimas décadas, que se ha producido durante las últimas décadas. Bueno, podríamos entrar en otros detalles, pero no lo voy a hacer. Quiero oír, estos mismos colores son los de este proceso de sustitución de la construcción de la calle Platería. Los colores siguen correspondiendo a los edificios que se mantienen, que están construidos antes de 1978. Los verdes serían, perdón, los negras en el periodo en el que el plan especial del casco histórico nos estaba formando, y los verdes los más recientes. Pero lo que me interesa más es esta otra evolución. En realidad, si comparamos el estado de la edificación de 1960 hasta 2015, lo que hemos visto es que hay una verdaderamente sorprendente simplificación del parcelario, y con ello, obviamente, no hace falta que lo diga de toda la edificación histórica. Si comparamos este parcelario del año 60, todavía buena parte del que hemos visto en el año 85 perviviendo, y lo comparamos con el actual, fíjense las dos frentes de la calle Platería, cuáles han sido los cambios. Esta imagen de aquí es una restitución que hemos hecho hiperlaboriosa, que ha sido posible gracias a ese archivo del Instituto de Humanística, que nos ha permitido comparar los edificios que existían y el número de viviendas, y cómo estaban ocupadas, cuantas de ellas estaban ocupadas, con la situación actual y su evolución en tres momentos. Entonces, gracias a los datos del Instituto del Archivo y a los datos de Catastro, hemos podido restituir estas imágenes, 1960, 85, 2001 y 2015, que da cuenta no solamente de la tremenda simplificación del tejido entre este punto inicial y este final, sino además cómo el reparto de la población y la edificación pasa por un momento en el que los edificios son muchos y están muy ocupados, se van vaciando. En el 2001, con el plan especial ya aprobado y el ARI aprobado también, la calle Platerías aparece prácticamente vacía de población, se tomó estrictamente la calle y no las otras ciudades. Y en el año 2015, la edificación todavía aún más simplificada, cada vez hay menos portales con número en la calle Platerías, aparece muy importante en términos de número de viviendas, pero esas viviendas están prácticamente vacías, prácticamente vacías. De tal manera que asistimos a un proceso en el que primero ha habido un vaciado de población, la población cae y sigue cayendo y cayó y sigue cayendo todavía hoy en día, hasta 2015 no parece haberse estabilizado. Y al mismo tiempo que el tejido se simplifica, las viviendas que se están construyendo nuevas están quedando en buena medida vacías. Si las sustituciones en los años 70 tenían esta forma, esta es una de las dos manzanas en la que este edificio se sustituyó en los años 70 por este otro, con un pequeño incremento de alturas, que en otros sitios van a ser mucho más grandes, las sustituciones de los años 2000 están siendo de este tipo. Esta es la sección del edificio preexistente y esto es el perfil del edificio nuevo. En el que el edificio puede pasar, como mostraba ayer Víctor, en otro caso del centro de Valladolid, de la Plaza Mayor, las alturas que no aparecen ahora por arriba, aparecen en realidad por abajo en el número de plantas de barajo. Es interesante también, y no hemos podido hacer más que una pequeña aproximación, que ha pasado en términos del mercado inmobiliario. Hoy encontramos estas imágenes de julio pasado, pero ¿qué se está ofreciendo como vivienda en la calle Platerías? Un precio que para Valladolid es altísimo, 460.000 euros, por una vivienda que se vende como un magnífico piso de lujo de reciente construcción en la Plaza de Lo Chavo, en pleno centro de Valladolid, en un entorno de admirable belleza arquitectónica y de animación cultural y social, en el que se ofrecien los beneficios de vivir en el centro, de disfrutar de la belleza de la calle Platerías y de cerradería, con maravillosos balcones que permite contemplar las procesiones de Semana Santa y otros eventos culturales. Un lugar ideal para vivir a pocos pasos de la Plaza Mayor, de la Plaza Rinconada y de la Plaza de la Fuente del Amor. Si echamos mano del mismo archivo del Instituto de Urbanística, podemos hacer una comparación sumera de los precios. La calle Platerías en el año 85 podía ser un sitio bastante caro para vivir, que hacía falta 18 veces el salario mínimo interprofesional para pagar el alquiler, o 0,2 veces el salario mínimo interprofesional. Esto quiere decir que había quien pagaba viviendas muy caras y que pagaba viviendas extremadamente baratas. Si vamos a la situación actual, en 2015, nadie con menos de 44 veces el salario mínimo interprofesional podría acceder a la vivienda que se está ofertando. Yo creo que estos datos, aun defectuosos, pueden ser bastante elocuentes del sustrato económico o inmobiliario que sigue a todo este proceso. Hay algo que no puedo desarrollar aquí, en la que se toca a ser de otra vez. Hay dos imágenes con las que cerraría. Esta es la situación heredada en 1985 y algo a lo que quería hacer referencia, que es la responsabilidad del planeamiento en todo esto. Pero este proceso no es ilegal. Este proceso es conforme al planeamiento de Valladolid. Esa simplificación que mostraba antes, que ha permitido una renovación poco visible al ojo desde la calle, pero con consecuencias tan trágicas como las que han podido ser en épocas anteriores de la renovación urbana de Valladolid, se viene a identificar con las manchas del planeamiento que han, de alguna manera, posibilitado, dando soporte legal a los cambios de los que hemos venido hablando. La pregunta es, ¿y qué es entonces el patrimonio? ¿Qué es esto que hemos conservado primero de la etiqueta y luego, teóricamente, comentando sus valores a través de un plan especial y de un área de rehabilitación integrada? Estas son las conclusiones que les voy a mostrar, porque ya me pasamos mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!